Shaburrux presenta Echos de Terror A Eternus Preator, Firmita Semper, Corifaeus Rex Regis Univers Buenas noches a todos, sean bienvenidos una vez más. Yo soy el Nigromante y esta noche seré el Sentinela. En la naturaleza impera una ley, si eres fuerte vives y si eres débil mueres. Todos somos regidos por esa poderosa ley. ¿Pero qué pasa cuando aquello que va atrás de nosotros es una fuerza desconocida que no podemos ver ni tocar? Reflexionen sobre esto mientras escuchen el relato que tenemos preparado para ustedes, si es que se atreven. Una vez más, la noche se avecina y comienza mi guardia. Esto es Echos de Terror. La familia de mi abuela es de un pequeño pueblo en el municipio de Ahoma, en Sinaloa. Es un pueblo costero en una zona del país que para la gran mayoría de las personas pasa desapercibida, con excepción de los mochis. Cuando mi abuelo murió, mi abuela decidió regresar a su pueblo a vivir con su familia. A partir de ese momento, al menos sus nietos tratamos de ir a visitarla por lo menos una vez por año. Quiero narrarles los sucesos de la primera ocasión en que la visitamos. Después de un largo recorrido en auto, mi hermana y yo llegamos al pueblo de la abuela. Se trataba de una pequeña comunidad de cuando mucho unas 3.000 personas. Por lo menos así lo era entonces. Mi abuela vivía en una casa muy grande a unos metros de la playa. La casa había pertenecido a su familia por algunas generaciones y era claro el patrón de ampliaciones que había sufrido. Digamos que más que una sola casa grande, era una especie de conjunto de pequeñas casas interconectadas por espacios comunes. Había un gran portón que daba acceso al patio principal que estaba justo al centro, al cual todos los apartados podían llegar. Además de esto, casi todos los apartados tenían una puerta que daba al exterior. Nos instalamos en el apartado de mi abuela y nos llevó a conocer el resto de la familia. La mayoría eran personas mayores, salvo por un par de primos. Primos reales en algún grado, aunque en Sinaloa todos te dicen primo o prima. Se organizó una comida improvisada en el patio y ahí nos quedamos platicando y pisteando hasta que oscureció. Lo que irrumpió la pequeña fiesta de bienvenida fue la lluvia. Comenzó a caer una tormenta y tuvimos que recoger todo a gran velocidad. Y para cuando terminamos, ya el ambiente se había perdido y cada familia se fue a su apartado. Mi hermana y yo naturalmente nos fuimos con mi abuela. Había algo tétrico en todo esto. La antigua casa apenas y tenía bombillas eléctricas y si bien no estaban completamente oscuras, la iluminación era muy tenue, como si el voltaje estuviera en niveles bajos. La tormenta no daba paso a la luz de la luna. Por instantes, solo podíamos escuchar caer la lluvia, los truenos y el reventar de las olas con el mar agitado. Entramos al apartado de la abuela y nos preparó una bebida caliente, según ella, para bajarnos la embriaguez. No pasaron más de 20 minutos cuando hubo una falla eléctrica causada por la lluvia y nos quedamos a oscuras. La familia, sin embargo, estaba bien preparada y contaba con una abundante provisión de velas y candelabros. No tardaron en llegar para auxiliarnos, para que no quedáramos a oscuras. Nos avisaron que un transformador había tronado, es decir, tuvo una falla seria, y que probablemente estaríamos sin energía eléctrica hasta el día siguiente. Esto no era un problema. Nos gustaba la idea de pasar nuestra primera noche con la abuela a la luz de las velas. La abuela nos platicaba de las historias de la familia que recién conocíamos y nosotros escuchábamos atentamente. Justo nos estaba contando una anécdota de algo que le había pasado en su infancia en esa misma casa, cuando todas las velas se apagaron de golpe. Era algo muy extraño porque estaban en lugares distintos y no había corrientes de aire. Nos quedamos sorprendidos, sin poder ver nuestros rostros, y por un instante solo podíamos escuchar la tormenta y el mar. Mi abuelita me dijo que no nos preocupáramos, y se disponía a encender una de las velas cuando de la puerta que daba al exterior provino un golpeteo y una voz. ¡Abran por favor! ¡Ayúdenme! Se trataba de una mujer que parecía estar pidiendo ayuda para protegerse de la tormenta a mitad de la noche. Mi abuela encendió en ese momento una de las velas y pudimos ver su rostro. Con su dedo estaba cubriendo sus labios como diciéndonos, ¡No hablen! Yo no entendía por qué no podíamos auxiliar a la mujer que insistía en tocar. ¡Abra por favor! ¡Ayúdenme! Di unos pasos. Mi hermana me siguió y mi abuelita me tomó el brazo sin decir una sola palabra. Agitó su mano fuertemente como diciendo, ¡No! Y posteriormente abrió la palma de su mano en señal de, ¡Detente! De su cuello tomó su rosario y se puso a rezar. Lo que escuchamos después de esto, nos hizo entender por qué mi abuelita estaba actuando así. ¡Que la repite! Al escuchar esto, que claramente no era una mujer, nos unimos a las plegarias de mi abuelita. Pasaron unos minutos y dejamos de escuchar a lo que sea que estuviera allá afuera y de nuevo el sonido predominante, era el de la tormenta y el mar. Cuando mi abuelita terminó de rezar, nos explicó que muchas veces, por la noche, las brujas que viven en una de las islas frente a la costa se acercan a las casas para ver si las dejan entrar, claramente con intenciones macabras. Si hay algún niño o bebé, es especialmente peligroso. Pero se contaba que a los adultos los amenazaba con maldecirlos si no les daban algo de valor a cambio. Las velas que usaban en la casa eran unas velas especiales que estaban benditas por el sacerdote de la iglesia a las que acudía a la familia de mi abuela y el hecho de que se apagaran era indicativo de que afuera había un ser malvado. A la mañana siguiente, cuando salimos del apartado de mi abuela, el resto de la familia contó que también recibieron visitas indeseables en sus puertas. Mi hermana y yo estábamos fascinados y aterrorizados al mismo tiempo, aunque todos los demás parecían habituados. El último día que estuvimos ahí, nos alertaron de que tuviéramos cuidado al regresar, ya que a veces en la carretera las mismas brujas pedían apoyo a mitad del camino para llevarlas a algún lado. No teníamos la más mínima intención de subir al auto a algún desconocido a mitad de la carretera. Pero digamos que esa advertencia nos sirvió de motivación especial. Hemos llegado al final y veo que su fuerza los ayudó a mantenerse con vida. Pero no se descuiden. Nunca se sabe cuándo pueden atacar fuerzas oscuras. No olviden protegerse dando like a nuestro contenido, compartiéndolo y suscribiéndose en todas nuestras plataformas, si es que no lo han hecho. Que la fortuna los acompañe. Ecos de terror